Así es, tiene que ver con animalitos, con perros divinos. Una buena noticia porque Juveña Dogs llegó a Uruguay y estuvo de visita uno de sus creadores, el doctor y profesor Juan Enrique Romero. Estuvo Cami con él, conversando, que nos cuenta estas novedades. Estamos con el doctor y profesor Juan Enrique Romero. Bienvenido a Uruguay. Gracias. Para mí es un gusto. Esta es una tierra maravillosa. Envidiable, envidiable. Bueno, nos venís a contar sobre qué pasa con los perros cuando empiezan a envejecer. ¿Qué pasa con los perros y qué pasa con todos? Cuando empezamos a envejecer día a día, hay un desgaste natural. Ese desgaste natural genera, como cuando haces un asado, residuos. Cuando haces un asado, el carbón queda en forma de ceniza, hay humo, hay grasa en la chimenea. Al principio vos tenés un cepillo que limpia bien la chimenea, una palita que recoge bien la ceniza y podés limpiar perfectamente la parrilla. Pero pasa el tiempo y el cepillo se desgasta, la palita se rompe y eso es lo que nos pasa con el tiempo. Nosotros tenemos tres etapas en la vida. El primer tercio, que es válido para tu perro. El primer tercio te sobra palita, te sobra cepillo, te sobra antioxidantes. Porque entendamos que los radicales libres son la basura de tu cuerpo cotidiana. Lo que cotidianamente haces, que viene horadando, viene lastimando, lastimando, pero como tenés mucha palita, como tenés mucho cepillo, entonces limpias bien tu organismo. La segunda etapa, vas empatando. No se nota. En el ser humano sería de 30 a 60. En el perro, si querés, entre los 5 y los 10, depende del perro, en un perro mediano. Pero al final aparece la etapa de la enfermedad, donde dice el famoso refrán que si después de los 50 no te duele nada al ser humano es porque estás muerto. Bueno, al perro le duele y vos a tu perro lo querés. Entonces hay cuestiones o cosas que podés darle a tu perro medicamentos, afortunadamente, que le podés dar a tu perro y Juvenia Dox es la posibilidad de equiparar todo eso que el organismo no tiene en determinada etapa de la vida. ¿Qué beneficios tiene? En principio, no solamente para el perro de cierta edad, yo creo que tenés que prevenir y dárselo alrededor de la mitad de la vida a cualquier perro para que la vejez sea mejor. No es lo mismo longevidad que esperanza de vida. La esperanza de vida está marcada, mi vieja murió a los 90 años, mi bisabuelo a los 102 y mi abuelo a los 92. Viene marcada una línea de longevidad. Pero depende, fíjate, el de 102 tenía dieta mediterránea, no tenía dieta elaborada. Después mi abuelo fue a la guerra, mi abuelo empezó a consumir cosas muy elaboradas. Entonces, vos tenés que darle oportunidad y agregarle años a la vida. Juvenia lo que hace es agregar años a la vida de tu perro, aunque te parezca mentira. Lo hemos comprobado científicamente. Si vos le das Juvenia a tu perro, baja el estrés oxidativo. Le estás protegiendo la base de la gerencia de todo lo que maneja el cuerpo, que es el ADN. ¿Tiene alguna contraindicación? Ninguna contraindicación, inclusive en pacientes oncológicos. Es el único antioxidante que está indicado con posibilidad de utilizarlo junto con la quimioterapia. Los demás antioxidantes casi le tapan el mensaje al ADN para que se defienda contra el cáncer. Mientras que este lo que hace es lo protege al ADN, le pone un casco al ADN, mientras le dice, seguí produciendo todas las sustancias antioxidantes naturales en tu mejor condición. Lo mima al ADN. Excelente explicación del doctor y profesor Romero, realmente de explicarnos el pasar del tiempo, tanto en los humanos como en nuestros animales queridos. Así que divina la explicación. Bueno, muy bien, se viene el Día de la Madre, el 12 de mayo. Trata de no regalarle o repetir el regalo de repente que hacías de bombones y flores. Tenemos una opción diferente, una rica y con un aroma espectacular. Estamos hablando de Acuadimar, la nueva línea de fragancia.